Nosotros damos servicio de paseos, pesca deportiva, recorridos a las ballenas. Por la verdad, la verdad, que está olvidada la pesca deportiva. De hora que entró este peñañeto, nosotros pensamos que las cosas para arreglar los documentos se están poniendo más difíciles. Yo pienso que por ahí, por ese lado, están totalmente desubicados en lo que es el movimiento. Ahorita, gracias a Dios, este Osuna Millán le metió la ruta del vino. Entonces, hace falta alguien que le meta aquí al puerto. Que no quede en el olvido, como muchos lo hacen, pues llegan al poder y se les olvida lo que pasó a ser. Y no queremos que nos regalen nada, sino que nomás nos apoyen a no ponernos tantos trabas. Yo pienso que Kiko Vega es un buen candidato.